En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, como en tantos otros lugares de nuestro país, la colonización comenzó a principios del siglo XX, impulsada por la llegada del ferrocarril y la constitución de núcleos poblacionales que se fueron instalando a lo largo de sus vías férreas. Y fue justamente la empresa Ferrocarril del Sud quien definió como indispensable la creación de una chacra experimental que contribuya al desarrollo del agroregional. Sus fines deberían estar orientados a la enseñanza y la experimentación en cultivos de secano y a la obtención de variedades de cereales. El año 1928 marcó el comienzo de las tareas de investigación con la siembra del primer campo experimental y fue en esos años cuando se nombró al agrónomo Carlos Munch como primer director. Con el objetivo de impulsar y fortalecer el desarrollo de la investigación y la extensión agropecuaria, el 4 de diciembre de 1956 se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, momento a partir del cual la experimental Bordenave pasó a formar parte del mismo. A partir de ese momento, el INTA Bordenave se sumó junto a otras experimentales del país a un proyecto nacional orientado a impulsar los procesos de tecnificación y mejorar la empresa agraria y la vida rural en su conjunto. Esta propuesta logró un importante despliegue y una amplia cobertura territorial a través de las agencias de extensión rural. En el sudoeste bonaerense y con el paso de los años, la unidad fue instalando agencias de extensión rural en puntos cada vez más distantes de su sede. Hoy, el INTA Bordenave desarrolla una intensa actividad de investigación aplicada, experimentación adaptativa y extensión, con un enfoque orientado principalmente al mejoramiento y la producción de cultivos de invierno y la producción de carne vacuna en el marco de sistemas mixtos. La sede central de INTA Bordenave se encuentra ubicada en el distrito de Puan, sobre la Ruta Provincial 76. Allí se centraliza la actividad administrativa, como así también la tarea de los principales grupos de investigación y de los laboratorios. Las instalaciones, ubicadas en un campo de aproximadamente 600 hectáreas, albergan el trabajo de profesionales de diversas disciplinas que buscan generar conocimientos y tecnologías para ponerlos al servicio de la región y el país, a través de los sistemas de extensión y comunicación. A partir de una importante presencia en los distritos del sudoeste bonaerense, desde las agencias de extensión de INTA Bordenave, se implementan diferentes programas y proyectos, destinados a favorecer la sustentabilidad, la equidad social y la competitividad, impulsando el desarrollo de los territorios. Somos INTA Bordenave. Más información www.más 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 información www.m ¡Gracias! Somos Intabor de Nave Generamos conocimientos Gestionamos la innovación Aplicamos estrategias de intervención Promovemos procesos de desarrollo Intabor de Nave Desde 1928, impulsando el desarrollo regional Más información www.nave.org